Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este lunes también hubo otro nombramiento. Jaime Ruiz Sancristán será el nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores en lugar de Luis Telles, quien anunció su separación del cargo el pasado 21 de octubre. Esta será efectiva a partir del 1 de enero de 2015. Jaime Ruiz Sancristán, nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una trayectoria de más de 25 años, 35 perdón, en el sector financiero y bancario.